Los organismos internacionales se tienen que reformar, desde luego la OEA en lo que corresponde a América y la ONU, es importantísimo que la ONU se active, permanece muy inactiva, nada, sólo actuando en la formalidad, sin tener realmente un papel importante, protagónico, en evitar que haya conflictos, en evitar que haya tanta desigualdad, en evitar la violencia, no está a la par de lo que está sucediendo en el mundo. Se ha quedado rezagada la ONU, está en la retaguardia, ya cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos y una vez que están los conflictos no se manifiestan con firmeza, con autoridad. Hay que cambiar el sistema de los vetos, no es posible que el Consejo de Seguridad de la ONU esté manejado por cinco naciones y que no se pueda tomar ningún acuerdo de manera abierta donde participen todos los países con sus representaciones, porque con uno de los cinco que vete, ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces, está convertida la ONU en un cero a la izquierda, en un florero, en un adorno. Y además se trata de un aparato burocrático, oneroso.